¿Está bien? Sí, estamos, Julián Domínguez, escuchando a los economistas del PRO, que muchos de ellos hoy están en el sótano, no lo dejan salir, no lo dejan hablar, que explican de una manera técnica lo que significa una mega devaluación, liberar el dólar, la quita de subsidios. Ahora bien, si usted tendría que explicarle a una persona común y corriente, que no le interesa tanto la política, la economía, ¿qué significan esas cosas y cómo van a repercutir en su vida cotidiana? ¿Cómo se lo explicaría? Primero, que le baje el salario a la mitad y que aumenten las cosas al doble. Lo más sencillo, el salario que te baje a la mitad y que te aumente el dólar. Porque además, si te aumentan la tarifa, si te aumentan la luz, si te aumentan el agua, si te aumentan el transporte, tus costos también disminuyen. Y si te quitas los feriados también, pues cobras doble en los feriados. Claro, fíjate qué cóctel explosivo. A vos te bajan el salario del 50%, la propuesta de devaluación que hace Macri. Pero además, te están quitando porque te aumenta la luz, te aumenta el agua y te aumenta el transporte. Entonces, ¿quién se beneficia? Pero fíjate, ¿quién se perjudica? Los trabajadores. El conjunto de la Argentina. ¿Quién se beneficia? La patrón. La minoría que hace el negocio con el dólar. Porque el otro problema es que el negocio del dólar está vinculado al sistema financiero de las cuatro manzanas financieras de la Argentina. Cuando uno habla del tipo de cambio y cuando se habla de un tipo de... Bueno, porque ellos hablan de levantar el cepo como si fuera lo que va a liberar el país. Lo hablan como si fuera... Ahora, Domínguez... ¿Se da cuenta que usted no va a tener más cepo y la gente en la casa mirando? Muchos dicen como que el cepo llegó y ya cumplió... Muchos dicen esto, como que ya cumplió un ciclo que se llegó a una instancia donde es necesario levantarlo. ¿Qué piensa Scioli de esto? ¿Quizás es necesario levantarlo de otra manera? ¿No es necesario levantarlo? A ver, la primera pregunta es... El problema que nos preguntamos sobre el sistema financiero y la administración de instrumentos financieros. Lo que tenemos que preguntarnos es ¿Cómo hacemos para seguir creciendo? ¿Cómo hacemos para que Argentina en los próximos cuatro años pueda exportar 100.000 millones de dólares? ¿Cómo hacemos para seguir ampliando la base productiva de la Argentina? Si no, estamos empezando por lo que son los instrumentos del sistema de producción y de desarrollo. Argentina pagó en los últimos tres años cerca de 30.000 millones de dólares de servicios de reestructuración de su deuda y a partir del 2016 empiezan los cumplimientos mucho más bajos en dólares de la obligación que Argentina tiene. ¿Qué nos pasó en el medio? Se caen los precios de los productos agrícolas se caen fuertemente los precios de los productos agrícolas y además el mundo tiene una restracción importantísima Brasil devalúa, deja de comprarnos perdemos exportaciones por el orden de los 300.000 automotores llegamos a producir un millón hoy estamos exportando 700.000 automotores Chile empieza a tener una restricción al consumo China cambia toda su estrategia y toda su estrategia está basada hoy en la ampliación del mercado interno por lo tanto dejaron de comprarnos cosas que antes nos compraban ¿cuál es la salida? seguir produciendo seguir incorporando valor agregado y salir a la búsqueda agresiva de nuestro mercado de nuevo mercado del mundo para que Argentina pueda producir entonces la reflexión el tipo de cambio ¿a qué debe estar vinculado? a las capacidades productivas de la nación ¿cuál es el problema histórico que la Argentina ha tenido? el problema histórico que la Argentina ha tenido la falta de disponibilidad de dólares para importar tecnología para importar lo que la industria necesita hoy por suerte la industria tiene un nivel importantísimo ¿tenemos que seguir creciendo? ¿tenemos que buscar mercado? ¿tenemos que recuperar esos 10.000 millones que nos dejaron de comprar los países socios tradicionales? hay que ir por nuevos convenios de cooperación con nuevas naciones y nuevos países porque evidentemente el mundo con el cual la Argentina comercializaba ha tenido una retracción pero no se resuelve por el negocio del sistema financiero donde la riqueza se la llevan los bancos y el sistema financiero y la especulación se resuelve con más producción se resuelve con más desarrollo se resuelve como hizo nuestro gobierno cuidando el mercado interno ¿por qué el ahora 12? ¿qué significó? que miles y miles de comercios no cierren porque si vos tenías que ajustarte en función de que cuando te dejaron de comprar te ajustaba lo que hacía era generar desocupación llevar la desocupación al 12% y que miles y miles de comercios de industria tuvieran que cerrar nosotros apostamos en el mercado interno tenemos que recuperar la iniciativa de nuevo mercado mejorar la producción y estamos y no es casualidad un tema que pasó pasó desapercibido en la campaña que es la ciencia y la tecnología nosotros invertimos 06 puntos de Producto Bruto Interno en ciencia y tecnología Sueli propone llevarlo a un punto del PBI ¿por qué? porque las empresas que más ganaron en el mundo son las empresas en la era del conocimiento que más han invertido en ciencia y conocimiento tenemos una visión de cómo abordar el desarrollo pero no por el ajuste y por la timba financiera si no por la producción por la creatividad nacional por la búsqueda de nuevos mercados Sueli me dijo mira si llegamos a gobernar la Argentina y soy ministro de industria quiero todos los meses una delegación de argentinos pequeños comerciantes industriales en el mundo buscando mercados esta es la iniciativa no podemos volver a recetas que Argentina ha leído muy mal esto es lo que está en discusión y respondiendo también un poco aventurándome algo ayer Miguel Bain dijo que dice a mí no me hagan cargo a Miguel Bain uno de los principales asesores económicos de Sueli dijo a mí no me hagan cargo de cuestiones que pasaron en este gobierno en el que yo no participé yo soy asesor del próximo presidente esto decía Miguel Bain yo no hubiera puesto el cepo eso lo dijo Miguel Bain un asesor económico de Sueli ayer ahora hay algo que se dice la inflación según las privadas para no usar el INDEC las privadas está en 22 puntos la interanual está en 22 puntos y lo que dicen los economistas críticos del kirchnerismo es o del frente para la victoria es porque el dólar está atrasado y entonces eso hace que bajen los precios y para ganar competitividad hay dos salidas una es la devaluación que la proponen los economistas de Macri y ganar competitividad vía productividad que dice Sueli usando lo que dijo Mati ¿cómo le explicás qué significan esas dos diferencias? la devaluación la dijiste ¿qué es ganar competitividad vía productividad? cuando lo dice Daniel mirá cuando nosotros decimos vos no vas a ganar nuevos mercados porque devalúa alguien va a hacer el negocio financiero vos vas a ganar nuevos mercados porque le ofrezca productos de calidad al mundo que el mundo te compre si vos vendés las mismas cosas de la misma manera que lo hacías hace 20 años el mundo te va a cerrar las puertas vos tenés que ingeniártela para ser la góndola del mundo para tener valor agregado lo que nosotros decimos invirtamos en la producción invirtamos en la comercialización tenemos que ser la góndola del mundo decimos en el mercado automotriz que somos de los 20 países que más autoproduce tenemos que avanzar en la integración de autopartes nacionales para eso necesitamos competitividad en ciencia y tecnología ¿para qué? para exportar autopartes argentinas esto es seguir el camino que nosotros hemos iniciado eso es ganar competitividad a ver colocamos un satélite en el espacio eso que dijo Macri que era un gasto innecesario que era innecesario invertir en ciencia y tecnología hoy le estamos prestando servicio de información tecnológica a toda América Latina es decir hay que animarse a transitar un camino donde tenga las propias huellas de los intereses de los argentinos queremos un empresariado nacional por supuesto queremos que se gane plata por supuesto queremos ir a no tener restricciones claro pero hoy tenemos un mundo que ha cambiado o que me expliquen cómo hacemos para volver a hacer que esos países que antes nos compraban nos comprando cuando restringieron su propia demanda su propia producción y su propia capacidad de compra para la Argentina me parece que hay que ser un poco más serio la verdad este debate político cuando decimos es memoria es memoria pero también hay una visión del futuro acá estamos discutiendo cómo crecemos los que pretenden llevar un dólar a 15 lo que pretenden hacerle crea a los argentinos es que en un abrir y cerrar de ojo va a mejorar tu forma de producir tu calidad tu competitividad mejora por más puertos por más autovía por más logística por más inversión por más asistencia y tecnología además cuando perdón se devaluó el año pasado que el Frente Proyectorial decía que había sido Aranguren casualmente el Secretario de Energía que en realidad uno puede discutir eso la verdad que no resolvió nada solamente subieron los precios fue el primer año que se perdió salario real y esa solución que ya no dio resultado en este proceso político es la que curiosamente está proponiendo el equipo económico de Macri y eso también llama la atención hay un país muy criticado pero yo lo valoro ¿qué hicieron los americanos? ¿qué hizo Estados Unidos? son profundamente proteccionistas adentro profundamente cuidan a sus industriales a sus empresarios te subsidian la economía ahora sus universidades les venden a los bobos del mundo el libre mercado ellos le venden a través de las universidades lo que precisamente no hacen son proteccionistas cuidan su mercado cuidan sus intereses vienen en las universidades que hacen el negocio de los grandes grupos empresarios y dicen libre mercado ojalá una vez que logramos una vez que logramos la aprobación sanitaria tuvimos bloqueo en el congreso proteccionismo cuidan su carne cuidan a sus productores cuidan sus intereses eso es lo que los argentinos debemos hacer pensar como argentinos tener más corazón de argentinos dejar de pensar en lo de afuera y pensar en la construcción de nuestras propias soluciones a partir de nuestros problemas y eso requiere un ejercicio mental de práctica de compromiso de error pero también de aprobación lo que yo humildemente puedo decir es que nuestro gobierno no tomó una sola decisión en contra de los intereses del pueblo argentino y si pusimos un cepo en un momento determinado era porque no queríamos que se desfinancie la reserva en la Argentina está buenísimo aclarar eso pero es importante eso porque siempre se piensa que es una medida que les gusta a la presidenta tomar me parece que es una medida que obviamente hubiera preferido no tomar y que se toma por algún motivo y por alguna necesidad y que cuando se pone la balanza que es mejor bueno es mejor esto para no perjudicar a la mayoría Julián sobre los votantes de Sergio Massa que parece que son los que definen la elección que parece que es un votante menos emocional y más que va a las propuestas porque se inclinaría que imagino que es lo que aspiran ustedes por Daniel Scioli el que votó a Sergio Massa el 25 de octubre ¿sabes que cuando La Baña quería estaba renegociando salir del Fondo Monetario quien se reunió con el Fondo Monetario y conspiró contra esa negociación fue Prat-Gay es una visión claramente diferente de los modelos de país Daniel Scioli tomó el 82% de Sergio Massa para los jubilados que tienen menor nivel de ingreso tomó el planteo de una estrategia nacional de lucha contra el narcotráfico puso el acento eso tenemos un pasado con muchos de ellos de militancia compartida en el peronismo y porque finalmente el votante de Massa no es un votante liberal es un votante que tiene una visión nacional patriótica que tiene una visión que es crítico a los errores que hemos cometido en materia de forma pero no es crítico en cuanto a la dirección del Estado por eso creo que los votantes de Sergio nos van a acompañar si bien nadie es dueño de los votos y cada conciencia como dijo Francisco cada uno tiene su propia conciencia creo que van a votar con su propia conciencia porque votar a un liberal como lo dijo Felipe Solá para quienes venimos del peronismo votar a Macri es un límite y para los que no se consideran peronistas radicales socialistas anarquistas comunistas es bueno para los que consideran argentinos son todos peronistas que voten por su propio destino que vote quien le va a cuidar el trabajo quien va a cuidar el salario quien va a cuidar la educación pública quien va a estudiar va a votar y defender la construcción de una sociedad igualitaria hay que preguntarle a las amas de casa que sienten y que piensan te voy a dar un ejemplo me lo dijo un compañero trabajador delegado de una fábrica para un trabajador elegirlo a Macri de presidente sería como elegir de delegado de la fábrica al gerente del patrón eso fue lo que me dijo un compañero trabajador porque un compañero trabajador me decía no vamos a votar a Macri lo había votado a Massa por el impuesto a las ganancias no podemos votar al delegado del patrón como representante de la fábrica Nelson y Bonnelli están aquí y Mini va ¿cómo le va? Buenas noches país es un momento histórico histórico es como el día que Papá Noel no va a morir adelante adelante bueno 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 habemos ajuste habemos importación Roberto santificada noche Roberto estamos aquí en nuestro templo Roberto que no es sino es un shopping center ¿verdad? ¿y a quién estamos rezando? nuestro Dios el mercado Roberto en este caso le quiero hablar a usted papá que usted no mueve la voluntad de 10 personas eso ya lo dijo nuestro gurú ¿verdad? Durán Barba ¿no es cierto? Roberto la gente creyente ¿no? la gente católica apostólica romana ¿cómo está? la gente católica apostólica romana está cansado de tanto papá la gente quiere ver milagros alegres milagros más importantes como lo que es un miembro con los 20 palitos o los milagros Roberto los milagros del mago sin dientes le quiero hablar a usted a usted papá Francisco que en algún punto somos iguales ¿verdad? los dos practicamos el ascetismo la austeridad ¿no es cierto? terminemos con estos sueldos con estas vacaciones con estos feriados ¿verdad? con estas paritarias todo eso es pecado es pecado digamos no es un debate histórico no me había dado cuenta quería preguntarte ¿cómo viste el acto de cierre de campaña de hoy? ¿cómo lo vivieron? peronismo puro en la matanza y a Daniel Scioli diciéndole al país lo que piensa concreto una pregunta que quería hacerle de un tema que casi no se habló en campaña que tiene que ver con el puerto durante mientras fue jefe de gobierno Macri pidió todo el tiempo que le pasen el puerto a la ciudad ahora que va a ser presidente le pasará el puerto a la ciudad y si le pasa el puerto a la ciudad ¿qué significaría para la economía regional que el puerto que es de todos pasa a ser solo de los porteños? Minga va a ser presidente por lo tanto hay que preguntarle a Daniel Scioli de respuesta corta se está me dijeron eso con el puerto ¡Gracias!